... ... Via! ... Metti più forza Stimo! Gracias. 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 ¡Badísimo! ¡Badísimo! ¡Vai! ¡Va a parar repente. ¡Vai! 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 ¡Allume la braza! ¡Vai! ¡Ultimo giro! ¡Vai! 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 ¡Cambio giro! Adiós, Adiós 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.